hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el de nibaldo villegas me lo vienen pidiendo sin parar desde hace meses en realidad esto es del año pasado así que se imaginarán que apenas subía un vídeo de casos me lo pedían en serio que lo quieren ver y más aún ahora en mayo que salió la sentencia así que evidentemente ya tenemos toda la información necesaria para poder publicarlo y tener una conclusión así que bueno acá tienen mis redes sociales y comencemos la persona que están viendo ahora mismo en pantalla es nibaldo mauricio villegas gutiérrez él era el hijo más chico de 10 hermanos siendo la mitad hombres nacido en chile nibaldo tenía dos pasiones desde siempre estas fueron la música y el deporte era un chico muy tranquilo a quien le gustaba escuchar música clásica le gustaba también el karaoke y durante su vida llegó a participar de grupos folclóricos e hizo ciclismo y fútbol y como detalle para que se ubiquen más o menos en qué punto de su vida estaba durante el transcurso de los hechos tenía casi 50 años el hermano con el cual más desarrolló una relación fue edson esta persona que están viendo acá y es también uno de los familiares más dedicados al caso es el uno de los que cuenta cómo era la vida de nibaldo sinceramente después de todo lo que estuve viendo lo que pude entender es que nibaldo era una persona muy querida su familia lo apreciaba muchísimo se juntaban tenía varios amigos y encima de todo era apreciado también donde iba a trabajar él era profesor de computación uno ve las noticias y realmente aparecen muchas personas que lo querían nibaldo villegas entonces era un profesor de computación muy muy querido villegas se casó y tuvo su primer hijo alejandro es el chico que están viendo en este momento acá y que también contó la vida de nibaldo y obviamente lo apreciaba mucho fue después de divorciarse de la madre de alejandro que conoce a una mujer llamada joana hernández y la conoce de hecho siendo profesor de computación es decir por ese medio es que se conocen tenían 18 años de diferencia cosa que de todos modos no les importó joana había tenido previamente dos hijos nibaldo uno y ambos tuvieron otra hija juntos podemos decir que joana jamás se ganó la confianza de la familia por alguna razón incluso teniendo una hija juntos la familia de nibaldo no la quería más allá de eso se casaron y nibaldo cumplió su sueño de tener una casa compró un terreno y ahí construyó con sus propias manos el lugar que sería para él los dos hijos de joana su hija y su esposa nibaldo había adoptado los hijos de joana como suyos propios los trataba como si fuesen parte de la familia y obviamente en la casa que había construido eran completamente bienvenidos nos fuimos a esa casa en el año 2014 donde yo me fui con mis dos hijos mayores y con nuestra hija quiero hacer presente que nibaldo nunca hizo ninguna diferencia con mis hijos mayores siempre vivimos juntos y no hubo problemas la persona que declara esto es joana hernández con este testimonio entonces nos da a entender que la situación siempre fue buena que no sólo se llevaban bien sino que aparte nibaldo era un buen padre pero la situación cambió cuando joana realizó su práctica como técnico en enfermería en este lugar ella conoce a francisco silva con quien empieza a tener una relación primero amigos luego un poco más de verse seguido y más tarde finalmente novios esto no quedó en la nada nibaldo y joana se comenzaron a pelear y salió a la luz el hecho de que ella tenía un amante así que terminaron separándose joana se mudó de la casa con sus dos hijos y nibaldo se quedó en esta casa grande que había construido para la familia ese es entonces el trasfondo de la vida de nibaldo villegas di algunos detalles que son bastante importantes para el resto de la historia así que espero que hayan prestado atención y pasemos a la cronología el 10 de agosto del 2018 a las 17 y media el profesor nibaldo villegas sale de una escuela para adultos en kilpue y se dirige junto a su hija a la casa de su hermano ésta quedaba en achupallas viña del mar a las 19 horas es cuando recién llegan a la casa nibaldo la dejaría en este lugar hasta la mañana siguiente ese día pasaría a buscarla para dejarla en otro lugar es decir él tenía un compromiso a la mañana siguiente y la razón por la cual la dejaba con el hermano era porque él tenía una reunión con algunos amigos una convivencia en realidad en este punto me parece importante aclarar que la niña se quedaba en lo del hermano de nibaldo porque nibaldo tenía la custodia completa mientras se desarrollaba todo lo que es el divorcio había quedado así la situación entonces esa noche nibaldo su hija y su hermano se quedan un rato conversando tras un rato de estar con su familia nibaldo parte a eso de las 9 el hermano de nibaldo tenía muy en claro que éste se tomaba muy a pecho todos los compromisos que tenía así que sería muy raro que faltara a su palabra y se retrasara pero eso es lo que pasó a la hora a la que su hermano sabía que nibaldo tenía que volver el profesor no estaba por ninguna parte no atendía el teléfono nadie sabía nada ni tampoco había una razón en particular para que no llegara el hermano de nibaldo entonces pensó que tal vez había pasado algo que tal vez él había vuelto a su casa estaba dormido o estaba con alguien así que se dirigió a este lugar a aquella casa que había construido para su familia en la cual su hermano había tenido participación al llegar la noche entonces el hermano se da cuenta de que nibaldo había completamente desaparecido esto lo pudo comprobar cuando entró a la casa y se dio cuenta de que había algunas cosas que no encajaban por ejemplo una de las primeras cosas que vio fue la campera de nibaldo todavía en la casa la misma que había usado esa noche y la misma que iba a usar para ir a la convivencia de todas maneras se pudo haber cambiado y pudo haber estado usando otra cosa el tema es este siguió buscando un poco más en la casa y se dio cuenta de que la valija mochila como le quieran decir que nibaldo iba a llevar a este lugar estaba preparada en la casa no se había movido estaba como si nibaldo fuese a agarrarla e irse pero nibaldo no estaba ni dormido ni en los alrededores así que llamó a todos sus conocidos y comenzaron a buscarlo incluida en estas llamadas estaba joanna a quien le preguntaron si sabía algo le dijeron que nibaldo estaba desaparecido y al parecer se preocupó es decir la primera impresión que tuvieron de joanna en ese momento es que estaba completamente preocupada y siguió así tenemos filmaciones de ella llorando desconsoladamente preocupada digamos una vez contactados con joanna y con todas las personas con las cuales se podían contactar en ese momento el hermano de nibaldo decidió hacer la denuncia en la policía mientras tanto la familia se reúne con joanna finalmente y esto es lo que tiene que decir según la ex esposa de nibaldo no sabía dónde estaba que le había dicho que se había ido a algún lugar que no sabía dónde estaba y que se preocupaba muchísimo pero la familia del profesor no le creía como establecía antes no les daba confianza esta persona mientras seguían con la búsqueda joanna aprovechó todo esto para volver a la casa con sus dos hijos toma a sus dos hijos con los cuales se había ido al principio y regresan a este lugar todos juntos más allá de esto el hermano de nibaldo no le dio a la hija es decir nibaldo había puesto en el cuidado de su hermano a la hija que tenían con joanna y él lo tomó muy a pecho no confiaba en esta persona y definitivamente no se la iba a dar todas las preocupaciones de la familia y la búsqueda culminan el 15 de agosto es este día en el muelle pratt en valparaíso chile con muchos turistas andando en el agua que un grupo de personas encuentra algo algo que los perturbaría supongo por el resto de su vida resulta que este grupo de personas estaba disfrutando de su día en una lancha cuando el conductor y siguiente las personas que estaban al lado del agua se dan cuenta de que flotando había algo inusual primero no se dan cuenta muy bien que es así que encienden las cámaras de sus celulares por las dudas y miran el agua con atención es en ese momento que poco a poco uno a uno se da cuenta de lo que había en el mar era un torso humano como dije tenían las cámaras encendidas así que hay un vídeo en el cual se ve que va flotando una cosa que obviamente probablemente lo pueda poner acá pero lo voy a censurar por razones evidentes y pueden ver ahí que es que se van dando cuenta de lo que realmente está en el agua así que bueno para confirmar dan una vuelta más con la lancha y ahí si definitivamente todos sabían lo que estaba pasando una vez hallado el cuerpo los forenses se dieron cuenta de un detalle muy importante y es que las heridas que presentaba eran limpias no había sangre lo que nos quiere decir desde un principio que la persona que lo haya hecho que haya cometido el crimen era alguien que sabía de anatomía de biología o que era experto en estas áreas como ya se pueden imaginar es decir una persona que sabía lo que hacía el cuerpo se encontró con poca descomposición este y otros detalles nos dieron a entender que lo que había pasado es que el cuerpo no había estado mucho tiempo en el agua que sea apenas un día y unas horas fue fácil entonces ubicar a los desaparecidos de esa zona eran dos y uno de ellos era el profesor nibaldo villegas lo que no fue fácil sin embargo fue identificar el cuerpo como el de nibaldo lo que quiero decir con esto es que tenían sólo un torso evidentemente un torso medio descompuesto por el agua sin tatuajes ya que el profesor no tenía ninguno era difícil de identificar pasaron familiar por familiar intentando ver si era o no nibaldo villegas hasta que llegó joana y casi instantáneamente dijo sí él es nibaldo y acá empezamos entonces con los testimonios como ya algunos de ustedes deben saber la familia el círculo familiar es lo primero que se investiga esto incluye por supuesto relaciones pasadas y presentes como ya dije varias veces la familia desconfiaba de joana así que una de las primeras cosas que se hizo fue interrogarla a ella su coartada en este momento era que el día de la desaparición se encontraba junto a francisco en la playa las docas uno de los lugares favoritos de la pareja muy curiosamente esta playa rodea el mar donde se encontró el torso aún así esto podía ser una completa coincidencia no significaba nada también como dije antes joana había reconocido el torso pero todavía faltaba el adn una vez que éste salió se dieron cuenta de que realmente pertenecía a nibaldo pero era todo lo que tenían no había ninguna otra parte que hubieran encontrado entonces dado que ya sabían con seguridad quién era se llevó a un grupo de forenses a la casa de nibaldo villegas dentro de la casa al principio no había nada fuera de lugar excepto un vaso roto en el piso vaso que nadie en la familia quiso tocar ya que podría ser importante para la búsqueda de pruebas lo tenían muy en claro así que el vaso seguía ahí pero recién se encontró algo de verdadera importancia cuando fueron al cuarto de nibaldo en este lugar a primera vista no había nada como dije antes estaba todo limpio estaba todo ordenado pero cuando fueron a la cama vieron que las sabanas estaban limpias y el colchón también dieron vuelta a este colchón y ahí atrás encontraron algo muy importante había una mancha de sangre seca es entonces cuando se dieron cuenta de que la casa no sólo estaba limpia sino que estaba muy limpia qué quiere decir esto que efectivamente aquel que cometió el crimen luego limpio todo el lugar es decir estaba limpio a propósito aparte de esto como ya mencioné antes el torso tenía apuñaladas lo cual concordaba con que el colchón tuviera una mancha de sangre ahí seca es decir este era el lugar definitivamente donde lo habían matado entonces la pregunta es nibaldo tenía problemas con alguien alguien quería hacerle daño alguien tenía razones para hacerlo lo único que se sabía que fuera un problema en su vida era el divorcio y la custodia de su hija ya saben para dónde está yendo el caso es entonces cuando empiezan a descubrir estos detalles que sale algo aún más importante algo que daría vuelta el caso y es que una de las tarjetas de nibaldo había sido usada recientemente así que fueron hasta el lugar donde fue usada hasta el local donde estaban los cajeros automáticos y pudieron ver a la persona retirando el dinero vienen con atención tenía puesta una campera que nibaldo usaba y tenía también la cara tapada ahora hacía frío afuera así que no estaba de más que estuviera todo tapado tenía uno de esos cuellos que puede subir hasta arriba hasta la boca así que no era algo inusual por decirlo así sin embargo algunos notaron pronto que esta persona no podía ser nibaldo y que tampoco lo era primero que nada en realidad yo lo noto simplemente con ver el vídeo desde afuera ya van a ver que hay otro vídeo aún más importante y es que si lo ven realmente el cuerpo no se parece está usando la ropa de nibaldo sí está usando la tarjeta de nibaldo sí pero realmente sus piernas su torso su espalda para mí no concordaban la transacción entonces para que tengan perspectiva fue de 35 mil pesos chilenos esto fue algo que realmente dio vuelta el caso estamos hablando de literalmente evidencia de una persona que tenía la tarjeta de nibaldo villegas y que se notaba que no era él así que comenzaron a buscar detalles de quién pudo haber sido de quién estaba ahí cerca o simplemente algo que pudiera darles una pista para probar que fuese realmente él o no se comenzaron a investigar los celulares de la gente cercana es decir el celular de nibaldo el celular de sus familiares el celular de las personas que tenían ya como personas de interés con esto quiero decir primero agarraron el celular de nibaldo y se dieron cuenta de que ya estaba pagado para las 11 de la noche ya se había cometido el crimen a esa hora y después llegaron al celular de joanna y con éste se dieron cuenta de que la noche del asesinato ella estaba en la casa de nibaldo llegaron entonces al teléfono de francisco y ahí se dieron cuenta de que esa noche él estaba a dos cuadras de la casa y luego de descubrir esto pasa algo aún mejor para el caso algo mucho más esclarecedor sale la cámara del frente del cajero automático es decir la cara real de la persona que estaba retirando la plata de la cuenta de nibaldo viene con atención y si no pueden decirme quién es piénsenlo por 10 segundos esta persona era francisco silva la pareja de joanna hernández así que bueno todo encajaba definitivamente de una vez literalmente no habían hecho un súper plan aunque parecía que sí realmente le salió bastante mal y se lo llevaron rápidamente una vez ya con la policía confesaron casi al instante ambos dijeron que lo habían matado entonces veamos en la cronología del crimen esta información que les voy a dar ahora es lo primero que se supo y la cronología básica contada por los investigadores a las 22 y 14 horas el profesor nibaldo villegas sale de la casa de viña del mar y viaja en su automóvil rumbo a villa alemana lugar donde se encontraría con los dos imputados aguardando que llegara el dueño a la casa ahora lo que tengo entendido según todo lo que vi es que nibaldo supuestamente se iba a juntar con amigos pero a la vez había arreglado para verse con joanna en su casa así que piensen que ella lo estaba esperando ahí a las 23 y 50 horas hernández y silva inmovilizan al afectado por medio de algún elemento o fármaco para finalmente provocarle heridas cortopunzantes en su zona torácica situación que le provocaría la muerte a las 23 y 56 horas la ex esposa del profesor toma una foto y la envía desde su teléfono celular ahora qué pasó con esta foto durante la investigación en el celular de joanna se descubrió que había dos fotos borradas del cuerpo de nibaldo villegas ahora el tema es que no estaba simplemente en su celular es decir la había borrado pensando que tal vez nadie la descubriría pero como ya deben saber hay equipos que pueden sacar toda la información de estos dispositivos no sé por qué desde un principio decidió mandar una foto o dos del cuerpo de nibaldo pero así lo hizo la eliminó y creyó que tal vez podría salirse con la suya así que en el juicio se tomaron estas cosas en cuenta siguiendo con la línea del tiempo a las 0 y 10 horas de ya 11 de agosto hernández toma una segunda fotografía esta es la segunda que les estaba mencionando donde se veía a la víctima tendida en la cama a las 3 y 30 horas la pareja llevó los restos del profesor desde la casa en villa alemana hasta el sector de las docas en la laguna verde donde por fin lo lanzan a una quebrada tras ello vuelven a su vida normal como si nada hubiese pasado hasta que el 14 de ese mes deciden que realmente este lugar no era bueno para ocultar un cuerpo a las 00 horas del 14 de agosto deciden cercenar el cuerpo para finalmente tirarlo a los roqueríos ahí es cuando lo tiran al mar y le sale pésimo ya que con la corriente sale a flote joanna declara que en el día de su cumpleaños francisco le había organizado una fiesta sorpresa y la había llevado a uno de sus lugares favoritos lejos de todo el mundo para darle un frasco con clonazepam suficiente para dormir anibaldo este crimen entonces fue completamente planeado en la playa donde habían estado también se descubrió una fogata donde al parecer tiraron las cosas del profesor y las vieron arder juntos ahí sentados en frente del fuego había lentes llaves sábanas con sangre ropa pero ninguna extremidad ni restos del cuerpo lo que contó más tarde en el juicio joanna es que primero drogó anibaldo con las pastillas que francisco le había dado tomando ella primero un vaso de bebida como mostrando que estaba todo bien y luego siguió anibaldo quien al poco tiempo comenzó a descoordinarse se cayó a la cama y se quedó dormido entonces es en este momento cuando llama a francisco él llega le da unos guantes y le dice que limpie absolutamente todo lo que había tocado francisco entonces saca un cuchillo de cocina nibaldo se despierta pero no puede defenderse no llega a hacerlo francisco luego de toda la pelea baja ensangrentado y le dice a joanna que le tuvo que cortar el cuello según ella su pareja francisco era un controlador y fue él quien la obligó a seguir con esto no fue porque ella realmente quisiera ahora esto es lo que declara joanna sin embargo al parecer esto se tornó en una pelea entre las dos personas entre francisco y joanna por ver quién era el inocente y quién era el culpable según francisco entonces por otro lado la persona que lo mató realmente fue joanna la que tuvo la intención dice que en un ataque de rabia fue cuando sucedió esto que ella ya había cometido el crimen cuando él estaba llegando a la casa ahora pequeño detalle no porque estaba llegando a la casa si él no planeaba asesinar a nibaldo dice entonces que llegó le tomó el pulso pero que ya era demasiado tarde francisco dice que joanna en ese momento le dijo chanchito corta y lo sacamos por partes según francisco joanna había intentado previamente buscar sicarios y que él solamente había ayudado hablemos entonces un poco de las razones que pudieron tener detrás de este crimen se dijo mucho acerca del por qué detrás del asesinato mucho se habló de las razones que tendría joanna hernández para matar a su ex esposo entre ellas estuvo que se quería quedar con la custodia de la niña que tal vez el divorcio y todo lo que implicaba no le gustaba así que decidió llevar a cabo este macabro plan también se habló de que nibaldo interfería en su relación con francisco y decidieron eliminarlo e incluso después de todo esto se dijo que nibaldo tenía novia y que por esto joanna decidió matarlo es decir tal vez en un ataque de celos pero lo último fue el testimonio de joanna para defenderse en este dijo que francisco le estaba obligando a llevar a cabo el plan que siguió todo al pie de la letra y que tenía miedo de denunciarlo que incluso vio la oportunidad de llamar a la policía pero que temía hacerlo ya que su novio estaba a tan solo dos cuadras y llegando francisco de todos modos como ya establecí tenía otra manera de ver las cosas que todo el razonamiento detrás es que había sido un ataque de ira de joanna y que ella en realidad lo había planeado todo porque simplemente quería matarlo o también por el divorcio de todas maneras cabe destacar que ambos testimonios fueron bastante juzgados que no se tomó del todo en cuenta ya que se contradecían entre ellos así que esto es sólo la información que pude rescatar ya que realmente no podemos saber cómo llegaron a esta decisión entonces el juicio quedó en lo siguiente a las 13 de la tarde del jueves 16 de mayo del 2019 se leyó la sentencia en la cual joanna hernández fue condenada a presidio perpetuo calificado tendrá entonces que cumplir 40 años de cárcel a francisco silva también se le dio cadena perpetua pero tiene una diferencia tendrá que pasar 20 años en la cárcel porque se dice esto 40 y 20 son sus mínimos años en la cárcel y es en ese momento cuando pueden pedir libertad condicional lo que quiere decir que por ejemplo llegado el año 2039 francisco silva podría pedir condicional y así salir de la cárcel lo mismo para joanna hernández pero tendría que esperar 40 años así que ya saben dentro de ese tiempo podrían llegar a quedar en libertad obviamente me pueden dejar sus opiniones acerca de esto abajo en los comentarios y bueno entonces ese fue todo el caso de nivaldo villegas me lo vienen pidiendo desde hace un montón de tiempo y espero que realmente les haya gustado la investigación tuve varios problemas con internet no contraten fivertel nunca en mi vida me van a ver promocionando ese internet no los contraten si los digo en serio trabajan muy mal literalmente estoy con el internet del celular que de todos modos también les pertenece a ellos al parecer así que bueno a pesar de estar con estos problemas logré juntar toda la información que pude cronología todo esto que viene en el vídeo así que espero que les haya gustado ya que requirió un pequeño esfuerzo mayor que el resto de los vídeos así que bueno tenemos otro caso resuelto acá al costado está mis patreons gracias a todos ellos por apoyarme día a día se los agradezco muchísimo si quieren aparecer al costado en la pantalla pueden ir a ver el link en la descripción que también tiene algunas otras cositas acá tienen un vídeo nuevo acá tienen un vídeo recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo adiós